Queremos hacer una campaña digna, no queremos pedir créditos, no queremos un modelo de financiación al uso y para eso, para que te podamos explicar nuestras propuestas y nuestros cambios y para poder llegar al Congreso te pedimos que colabores y que nos ayudes en esta campaña para movilizar recursos humanos y materiales. Gracias.